Hola chicos, ¿cómo están? Bueno chicos, el día de hoy voy a empezar con la serie de Assassin's Creed La verdad Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra Es una guerra que no sabía que existía Enfrenta a dos grupos que no creía que existieran Templarios y asesinos El Animus me enseñó la verdad Las cosas que he visto, las que he vivido Pero bueno La vuelta a Richard Están usándola, o usándome, para buscar algo Lo llaman el fruto del Edén Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén Los Templarios los recogen para mantener su poder Y si los Templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará Quieren que todos seamos sus esclavos Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago Pero no puedo hacerlo solo Y tal vez no deba hacerlo He encontrado a alguien Se llama Lucy Y creo que está de mi lado Ahora se ha ido Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros Templarios No sé lo que le ocurrirá O lo que me ocurrirá a mí Todo lo que sé es que debo salir de aquí Y debo hacerlo pronto Me llamo Desmond Miles Y esta es mi historia Voy a partir por el 2 y voy a ir en base a la historia del juego, ¿ok? Porque quiero como que remontar todos los Assassin's Creed Sin hacer las misiones secundarias Solo hacer las misiones primarias Porque si no, sería demasiado... Sería demasiada información Ahora, este juego no acepta mando Así que estoy cagado Tenemos que irnos Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué ando? Ahora Pero bueno Entonces tengo que ir Así que voy a tener que jugar con el Mouse Para lo menos esta saga Supongo que la siguiente ya trae mando No sé Y fíjense los gráficos No son tan buenos Pero... De lo que he hecho Si para entonces no estamos lejos de aquí ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond Te prometo que contestaré a todas tus preguntas Luego Ahora mismo necesito que te calles Y hagas lo que te digo Por favor, entra en el Animus El 2, chicos Está bien Nos estamos remontando como al 2000 Como al 2000, yo creo No sé, no me acuerdo de qué año es este juego Pero tiene muchos años Y dije, bueno, no voy a jugar el 1 Porque es demasiado antiguo Y dije, bueno, voy a jugar el 2 Y partir desde el 2 En adelante Ahora no sé cómo le digo Cuánto me demoré en completar todas las sagas Porque es bastante Pero Vamos a intentar Empuja Esos son los mejores gratis Que pueden existir dentro de este juego No existe Dámelo a mí Mi amor Todo irá bien Tú ser un auditor Ser un combatente Vamos Lucha Ducha Porque hay que mover el pie Pursa para mover las piernas Pursa para mover las manos Sobre los pies Sobre las manos, ¿no? Ah, ok Pursa para mover las manos Armadas Pursa para mover la cabeza Como mover la cabeza Esa es una buena pregunta, ¿no? No tengo pérdida O sea, cómo va la cabeza Esta no lo es Pero debería ser uno de estas foto, vale, ¿no? Ah, ahí está El error ¡Ezio Auditorio! ¡Ezio Auditorio de Florencia! ¡Wow! Lo he dicho Yo necesito un segundo No hay tiempo, Desmond. Tenemos que irnos Supuestamente puedo correr, ¿no? ¡Vamos, Desmond! Así que nos largamos de aquí De aquí, con ese color Abstergo debería cambiar de interiorista No te alejes Veamos ¡Eh! Te supone que no podéis estar aquí ¡Abre la puerta! Ahora mismo Tenemos intrusos en el sector de investigación Repito, intrusos en el sector de investigación ¡Desmond! ¡Aquí! ¿Paredes de cristal? Mola Mola ¡Ahí están! ¡No dejes que escapen! ¡Aquí! ¡Aquí! Activamente los gráficos no eran tan buenos Algoza y día, la verdad Pero Igual No dejes de ser malo O sea, no dejes de ser malo ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Menudo sitio! No es malo Pero ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo Eres buena Eso me han dicho Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pillen Cuidado No entiendo por qué no puedo borrar Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala Sígueme Y cuidado con el personal de seguridad Bueno, es gigante Prefiero evitar peleas ¿Me puedo correr? ¿Puedo agacharme? ¿Eso es unanimous? ¿No te separes? ¿Pero qué? ¿Cuántas cosas de esas hay? Qué raro que se ve la cámara Está muy, muy, muy brígida ¿Se dice animus? ¿O ánimos? ¿Tú qué crees, Lucy? Lucy ¿Para qué necesitan tantos? Desmond Silencio Calla de una vez ¡Shh! Por favor Vaya Creí que esta tarjeta funcionaría Debe pertenecer a un sistema separado Y no tengo el código Espera ¿Qué? No tengo el código No tengo el código Mierda A venta ¿Cómo has hecho eso? Pues, no lo sé Vamos Siempre hay algo ¿Qué era eso que había en el Animus? ¿El sujeto 16? ¿Etsi o Audi... Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Vidic y los Templarios solo eran parte del problema. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos. ¿A dónde? Aquí supongo que hay pelea, ¿no? Que ya hay pelea. Ahora, ¿cómo me defiendo? No sé. O sea, sinceramente no me han explicado nada. No tiene ni idea. ¿Cómo me defiendo? A ver. O sea, mejor dicho, en los nuevos... ...en los nuevos juegos de Action Creed existe una cosa que se llama la defensa. ...de combinación. O sea, todo como... ...de volver el golpe... ...eh... ...atrapando un golpe, ¿no? Ahora, en el antiguo no lo sé. Y va a ser útil saberlo porque... ...cuando hay espacio por medio... ...es por tu propia seguridad. Vamos, anda. Ya casi estamos. O sea, me dijeron que podía mover la cabeza y esas cosas... ...pero no me dijeron cómo voy a defenderlo. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Hemos huido por una razón, Desmond. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén. Así lo revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos... ...no sé, harán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Yo controlo eso, no. Los templarios son muy poderosos. Y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte. A convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? Sí, sí, sí. Que a mí no me ha vuelo. No, ya me has visto en acción. No se me dan bien estas cosas. Además, tardaría meses. O incluso años. Como que mira... Como que tengo que ir atrás y así. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más de eso. What the fuck? What the fuck? Claro. ¿Cómo se llamaba? Edzio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Ojalá que sea bueno, nada más. Se lo juro que nada más bueno. Bueno. ¿Me has sacado de abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. Confía en mí. ¿Vale? Confía en mí. Vale. Vale. Está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta. Lo siento. Estoy algo sorprendida. Mientras veníamos, no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Vale. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. Gracias. Un síntoma de cariño, afecto y amor. Dime, Desmond Miles. ¿Quién eres tú? Lo siento. Aún no me olvido de otras cosas. Si ella es Rebeca Crane. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar, pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras, lo pondremos en funcionamiento. Toma. Te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Veamos. Entonces, aquí como que yo salgo... Como que tengo la realidad virtual puesta dentro de la realidad normal, una cosa así. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond, estos trastos no son nada especial. Que va, solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha, así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos... Él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond. Los que están ahí fuera, haciendo el trabajo de verdad, arriesgando su vida, esas cosas. Puesta cualquier botán me hizo. ¡Hola, Desmond! ¡Lárgate! ¡Ja! ¡Lárgate! Hijo de la verga, guana. ¡Hola, Desmond! ¿Qué pasa? Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el Animus. Prefiero decir Animus 2.0, porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Quiero empezar ya. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. Ahora, el tema es que claro, a ver, partamos por el principio. Definitivamente los gráficos en este juego son bastante antiguos. Ahora... Lucy, escucha. No quería decirte que el juego sea malo, ojo. Y... Que lo siento. Que lo sientes. Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Abstergo fue solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya. Pero pasar por todo eso, saber que los templarios siguen existiendo, saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí, y eso es lo que importa. Eh, bueno, y nunca... O sea, siempre me ha gustado, o sea, siempre me ha gustado hacer Sin Creed. No puedo decir que no. Pero nunca le dediqué el tiempo tampoco, así que... ¿Cómo funciona? Ahora quiero hacerlo. Me los compré todos, sencillamente, una vez. Ah, claro. Respira, onda. Me va a tomar tiempo, pero... Bueno. Venga, ya eres un blandengue. ¡Sean! Vale. Partido. Yo creo que el que va a ser como más difícil va a ser el 2. Ya vamos. Porque como es muy antiguo, por eso no quiere jugar el 1, porque era demasiado antiguo. Y el 1 es la base de todo, pero... Creo que muchos de ustedes ya lo han visto, y probablemente el 2 también ya lo han visto. Eh... Pero... Preferí partir por el 2. Por el... Por el motivo... Creo que el 2 está un poco ya más pulido que el 1, definitivamente. Y nos vamos a centrar, como les dije, en comienzo, en... Emisiones primarias. Más que en secundarias. Porque no quiero... Si me voy por las secundarias y por atrapar las mierdas. Y las estelas. Y las huevadas de historia. Y... Bla, 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 bla... El juego del juego. El juego del juego. Así que... Creemos que el juego no importa. En la historia base del juego. Que es lo que yo quiero experimentar. Claramente. Ahora... Aún me acuerdo cuando jugué este juego. Yo jugué este juego hace mucho tiempo. Y no me acuerdo todo, todo. Pero me acuerdo algunas cosas. A este vídeo deberían... 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 Silencio, amigos míos. Silencio. Gracias. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? El honor. Vieri de Patsy. Calumnia a mi familia. Y nos atribuye sus propias miserias. Si nos... ¡Déjate decir conterías, idiota! Ahí está de tu herida. Buenas edad, Vieri. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Patsy encargaban el trabajo sucio a otros. Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas. ¡Cobarde! ¿Deme resolver tus propios asuntos? Pues tu hermano parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! Veamos. Piedra. Igual a... Un hombre. Dice... Casa... De críos. Vence al hombre de vida al espacio. Aunque... Le supongo... Maripitigo... Aquí me van a enseñar... A ver si habéis... Maripitigo. Pulsa... Ver la función. ¿Cómo me he logrado? A ver. Para dar un puñetazo, pulsa... No me... A ver... Para bloquear... Para bloquear... Ok... Pulsar una vez para golpear un ritmo... Eh... Detrás de ti... Federico... ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear... ¿Y? Tienes estilo... Pero lo que cuenta es la resistencia... Veamos a cuantos puedes liquidar antes de que acaben vendiéndote... Veamos... Entonces... Uh... Fuck... Me dicen... Me dicen que puedo agarrar... Agarrar a los tipos... O sea... Esto está bastante difícil... Comando siempre es más fácil... Por donde... Por donde lo vean, eh... Me han dado... Ah... Ok... Ahí está... Ahí está la combinación... Eh... Por ejemplo... Eso es lo que yo quería aprender... Vamos... O sea... Ya en este juego existía esa combinación... Ah... Pensé que no existía... Yo ya estaba desmereciendo al juego... Por muchas... Razones, motivos y circunstancias... La verdad... Pero... Me di cuenta de que no... Me di cuenta de que no... Oh... Ahora... Hay que centrarse en... En objetivos... Interes... Puedo esperar o atacar de inmediato Ahora, yo creo que es más eficaz esperar, o sea, llamar la atención y luego retroceder Eso es algo típico A ver Saquear No está expulsado cuando te hace Eso no sirve, entonces debería servir Es un poco difícil porque no me sé los controles de este juego, la verdad Cómo saqueaba, no me acuerdo, eso empujaba a la gente Saquear Eso es movernos, nada más No me acuerdo, me va con el tap, pero no me acuerdo No me puedo acordar cómo era el funcionamiento de esta mierda Se lo juro Saquear No, qué saqueo Veo combos A ver, voy a enfrentar acá, veo mucho Esto voy a ir acá porque la verdad que no sé, y no quiero perder mucho tiempo con esto ¿Me permitirán jugar con esta hueá? Porque ahí sale como vibración O sea, que tal vez puede ser O sea, supongo que en ese tiempo No existían Teclado Teclado, teclado rotón Ah, mando Por defecto, ¿no? O sea Aquí te permite Poner, bueno Vamos a poner por defecto No te permite Controlarlo con un control Ahora Dice que con esta mierda Saqueo Y funciona Entonces va simplemente mantener el shift Ya me voy a ir acostumbrando con los botones diferenciales Después ya cuando juguemos el otro Voy a poder jugar con el botón A ver, en ese tiempo todavía no integraban el mando para poder ser usado Ahora, los gráficos no están tan malos O sea, dentro de todo No está tan mal, la verdad No está tan mal, la verdad Encontraré los 200 centígritos de ahí a andar, así Fíjate que este de ahí es verdor Fíjate que este de ahí es verdor Tu memoria Date prisa, Ezio Cuanto antes acabemos con el médico, antes podremos dormir Tengo que obviamente practicar porque no me acuerdo nada Más rápido Ay, qué mierda Tengo que aprender a... Tengo que aprender a saltar Me acuerdo que en este tiempo Estas fueron las primeras innovaciones que tu has inscrito respecto a Juelva La verdad Vamos hermanito, puedes hacerlo Claro, sí, fue una de las primeras integraciones que tuvo de mundo abierto Ojo Wow, muy notable Me pegué Tengo que mantener pulsado ambas cosas para hacer parkour. Supuestamente es mantener pulsado una especie de artista, dejarlo así. Ya hay que dividir dentro. Así que chicos, eso va a ser por el día, ya saben, suscríbanse, dejarle like, comentar los videos, compartir el canal y los veo en un próximo episodio de Assassin's Creed 2.